hola hola chicas como están bienvenidas otra vez a este su canal en esta ocasión las traigo en un recorrido por la tienda de ahorrera les voy a estar mostrando lo que llegó de papelería de 5 y de 9 pesos son cosas pequeñas como los sacapuntas borradores pegamentos pero les voy a mostrar cuáles son por si ustedes gustan darse una vuelta por las tiendas de ahorrera de lo que llegó de 5 y de 9 pesos vamos a empezar con este pequeño recorrido esa amiga este es un sacapunta en forma de nariz por si se dan cuenta está muy bonito está un poco chistosito a mí en lo personal si me gustó todavía no ha llegado toda la papelería que debe llegar como son las libretas los folders las cosas grandes es apenas lo que está llegando son como crayones plumones sacapuntas borradores lápices plumas marcadores carpetas todas esas cosas pequeñas que se utilizan en verdad los niños de los para llevar en sus útiles escolares pero que son las cosas pequeñas estos son como puntas para para marcador o no sé que sea que no tiene ni nombre estos son pequeñas cintas decorativas yo me llevé como cuatro de ellas están muy bonitas esta se costaba 9 pesos pero está muy bonita de hechos hay con brillantina hay en color dorado hay en color plateado esa esa es la que más me gustó de esta me llevé dos y me llevé también en color plata estos son los borradores que llegaron miren estos qué bonitos están en el flamenco del verano están muy bonitos estos son de 5 pesos y son duos son de 2 vean ustedes están muy bonitos yo pienso que vale la pena porque si vamos a cualquier tienda cada borrador nos cuesta hasta 10 15 pesos y aquí pues el dúo nos cuesta solamente 5 pesos está muy muy bien ahorramos verdad y aquí como ven estos son dinosaurios y estos son dinosaurios son sacapuntas es igual es un sacapunta 2 1 2 2 2 2 2 ¡Gracias! Todo esto que les estoy mostrando son los de 5 pesos. Esto es todo lo que ha llegado en libretas. Estas son de $13.90, pero todavía la próxima semana me dijo la encargada, la muchacha, me dijo que llegan las libretas, las que son personalizadas, las de Disney, las que son de, pues un poquito más de calidad, pero esas pues sí son un poquito más caras, amigas. Estas son las que son a $13.90, son de las de argolla de sencilla. Y aquí está lo de $9 pesos y este es del Troll. Este es de 4 comas, vale $9 pesos y pienso que está muy muy bien los precios. Este paquete también es de $9 pesos, este paquete es de plumas. Lo que a continuación les estoy mostrando ya es de $9 pesos. ¡Gracias! 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 Y chicas, las dejo con el video, ya que no les quise traer este pequeño recorrido, no quise desaprovechar la oportunidad de traerles lo que hay de $5 y de $9.90, este se me olvidaba decirle que son $9.90 para que después no digan que no lo corregí, $9.90. Así que pienso que sí son cosas muy buenas, que valen la pena, que los niños sí pueden llevar a la escuela, lo pueden utilizar, son de buena calidad. Y pues chicas, si ustedes tienen una horrera cerca, pues vayan porque estas cosas se van como la espuma, amigas, como les digo. No tardan ni tres días en los exhibidores cuando ya vas y ya no hay. Así que mis amigas, las dejo con el recorrido y nos vemos para el siguiente video, amigas. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!